Mi nombre es Jorge Antonio, soy presidente de la Asociación Hotelería Gastronómica y Afines de Iguazú, que es la filial de FEGRAS, la Federación Hotelería Gastronómica de la República Argentina. La asociación reúne a más de 150 establecimientos afiliados, en donde tenemos hotelería y gastronomía. La principal actividad tiene que ver con que ofrecemos un programa de capacitación muy intenso durante el año, tocando diferentes temas de interés de la actividad hotelería y gastronómica, de la industria de la hospitalidad. Nuestro evento más importante en términos de gastronomía tiene que ver con la Semana Gastronómica de Iguazú, que se desarrolla en esta séptima edición este año, va a ser entre el 13 y el 20 de agosto, coincidiendo con el feriado del 17 de agosto. Es una oportunidad donde ponemos en valor la gastronomía de Iguazú, de nuestra región misionera. Que tiene que ver con la presentación en los restaurantes de platos especialmente preparados para esa ocasión. Y además tenemos una serie de actividades muy interesantes. Actividades que tienen que ver con la capacitación, actividades que tienen que ver con un torneo entre los restaurantes, actividades que tienen que ver con un torneo, una ronda clasificatoria donde sale el representante de Iguazú, que nos va a representar en el Torneo Federal de Chef, que es una actividad que lleva adelante la Federación Hotelería Gastronómica de la República Argentina. Y bueno, como siempre decimos, poner en valor el trabajo que hacen nuestros cocineros, hacer conocer cuáles son los productos que tenemos en nuestra provincia. Muy rica provincia, muy rica, con un montón de matices y cosas que por ahí la gente desconoce. Desde la simpleza de una mandioca, llegar hasta un postre con mandioca, por ejemplo. Un gran compromiso con hacer conocer lo que hacen nuestros productores y nuestros cocineros. Cómo nuestros cocineros interpretan a partir de lo que tenemos ahí, la riqueza que tenemos en nuestra provincia y lo presentamos a la gente que nos visita. Así que es una actividad muy interesante. Sin duda alguna, Iguazú hoy tiene una oferta hotelera de primer mundo. Siempre ha sido un destino destacado a nivel mundial, maravilla natural de la naturaleza. Pero más allá de todo esto, que suena pomposo en términos de título, vamos a lo que es la realidad. Donde hay una gran oferta para todas las preferencias. Y destaco a los hoteles de selva. Aquellos que están ubicados en el área, por ejemplo, de Selva Iriapú, que es un área nueva que ha promovido el gobierno de la provincia. Donde se han desarrollado hoteles que están inmersos en un entorno netamente natural. Y eso creo que marca la diferencia principalmente. Bueno, la ciudad por supuesto hay hoteles pequeños, hoteles grandes, grandes hoteles. Entonces tenemos una oferta muy interesante. Y lo bueno de todo esto es que a la buena hotelería, a la buena gastronomía, tenemos la oportunidad de la conectividad. Esta posibilidad de volar directamente desde Córdoba a Iguazú, una hora y media, una hora y cincuenta de viaje, creo que es un tiempo muy corto en donde uno cambia de ambiente. De las sierras cordobesas a las sierras misioneras. Así que la invitación está abierta para que nos visite.